Hola YouTube, bienvenidos al canal. Tiene Drake en acá, si no que vean mi video. Pues he estado fuera al canal por un tiempo y probablemente son unos videos acá, uno o dos videos después de este. Pero bueno, este es un kit montaje de los americanos, mayormente el M103, como dice el título. Si tengo el Jack7 francés ahí, ¿por qué no queréis perdiciar esos clips que estaban buenos para un kit montaje? Y bueno, espero que disfruten el video. Por favor, déjenme en el comentario abajo en la descripción si quieren algo nuevo. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!